Algo de la música bonita mis grandes amigos El señor Jorge Kovsky El tema que nos dice El señor Jorge Kovsky Chabroso Vamos a bailar La cumbia Poqueta Es el señor Jorge Kovsky Y sus éxitos Las cumbias letales Sabroso Fierre 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 bonito Fierre 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 Oye que es amor Que panen las luces, que panen las chelas Esa noche para sudar, el típico García Con la familia García Mi señora esposa, la señora Irma Damián Y la fecegada, la señora Carmen Velázquez Esa noche Bailando, gozando Viene los amores, 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 amores Viene, 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 viene bonito Para el típico García Toda la gente De Nueva York Y todos a bailar y gozar La banda motivada, la banda alucinada Escurre de la revolución ¡Sale! Toda la gente de Santana, Coatepec Es que representa Directamente de Santana, Coatepec Se va, se va, se va, se fue